Amigos, amigas de la Jornada de Oriente, un fuerte incendio se propaga en la Sierra Negra en la región correspondiente a Alcomunga, Junta Auxiliar de Ajalpan, abarcando parte de Soquitlán y Coapcapula. Los pobladores de la región pidieron que se sumen a la lucha contra el fuego habitantes de otras comunidades a fin de impedir que las llamas avancen. La Coordinación de Protección Civil del Estado informó que en la zona están realizando labores de contención. Integrantes de la Brigada Coyote 7, así como personal de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial y la CONAFOR. Además, los vecinos de manera voluntaria se han sumado también a esas labores. Hasta el momento no se reportan afectaciones a viviendas ni personas lesionadas, pero los habitantes de la región han señalado que hay riesgo de que las llamas alcancen zonas habitadas. Lo accidentado del terreno y las rachas de viento han complicado el control del fuego, por lo que el incendio se mantiene activo. Para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Rezama.